¿Qué es el canal de Ingeniería de la Comunidad Ingeniería? En esta oportunidad tenemos el honor de haber invitado al ingeniero Ángel Claudio Núñez Mesa, es un profesional de primera, para que ustedes sepan, es ingeniero metalurgista, tiene dos maestrías, una en Ingeniería de Metalurgia y otra en Ingeniería de Sistemas y es doctor en Ingeniería de Sistemas. Él estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería y también en la Universidad Nacional Daniel Alcíez Carré, es un serreño a carta cabal. Entonces, le damos la bienvenida, doctor Núñez Mesa. Gracias, usted ha presentado un software que es la última novedad y que puede, por los antecedentes que tenemos a mano, puede ser definitivamente marcar el liderazgo tanto en el país como en América. Pero mejor, amigos, amigas, vamos a dejar para que nos hable sobre el particular el doctor Núñez Mesa. Bienvenido, doctor. Un saludo. Me dirijo a todos los televidentes de RTV, del Colegio de Ingenieros de Lima y también a todo el Perú. Bueno, primero mis agradecimientos por la invitación. El día viernes no pude atenderlo porque estábamos muy saturados y agradezco hoy día la entrevista correspondiente. Bueno, ¿cuál es la ventaja, cuáles son las características, el perfil de software que se presentó sobre modelamiento y simulación sistémica para facilitar la evaluación del proceso molienda-clasificación en plantas concentradores? ¿Cuáles son las bondades? No sin antes, primero agradecer. El proyecto de investigación se ha desarrollado en la Universidad Nacional Daniela C. Escarrión de Cerro de Pasco, patrocinado por el Vicerrectorado de Investigación y a través de la Dirección de Investigación Correspondiente. Entonces, yo estoy primero agradecido a mi alma mater, que es la Universidad Nacional Daniela C. Escarrión de Cerro de Pasco. Entre las bondades, fundamentalmente, es de que, según usted acá, además, y muchos colegas, cuando después de la exposición habíamos salido, bueno, me dicen, pues, bueno, acá hay un software, no necesitamos ir a Chile ni tampoco ir a otros lugares. Me parece que esto está por encima de algunas tendencias. Lo cierto es, de alguna manera, sí. Como usted ha podido escuchar en la entrevista, siempre hemos recalcado de que este software no está en Excel. Si en verdad Excel es una herramienta, es una calculadora que te saca de apuros, pero no es la mejor opción. Entonces, hemos recalcado, así, enfáticamente, de que el presente software tiene todas las características profesionales de calidad. Y, bueno, pues, el modelamiento, hay una herramienta llamada UML para el modelamiento. Segundo, es el programa, propiamente dicho, lo hemos desarrollado en el programa más moderno que hoy día en el mundo estamos trabajando, que es en Java. Y toda la información almacenamos en el SQL Server, en una base de datos muy poderosa. Entonces, son las novedades que, por propia versión de las personas que nos han escuchado, se sienten muy cómodos, se sienten muy felices, se sienten como el Perú. ¿Podemos hacer así? Y yo les dije, sí, es posible hacer en el Perú. Es más, reitero de que esto lo hemos hecho en Cerro de Paso. Entonces, yo me siento muy contento, muy feliz de la manera como nos han tratado y creo de que, bueno, pues, esas son las bondades. El software, repito, está hecho en modelamiento, en la herramienta más moderna que actualmente se utiliza, que es el UML, la base de datos en SQL y la programación está en Java. De repente, estas cosas no se entienden, pero en la medida que ya empecemos a, nos han invitado a una réplica, nos han invitado varias compañías mineras, entonces, ya en el momento que visitemos a esos lugares, de repente, con mayor detalle, explicaremos todas estas bondades. ¿Este producto, usted, consecuencia, fruto de, señor, una investigación, de qué tiempo y si ya, digamos, tenemos el camino de la patente? Bueno, justamente ya vamos a comunicar a nuestra universidad, al director, al bisectual de investigación y a la propia universidad, para que esto empecemos ya el proceso de patentar. ¿Qué más? Este producto ha sido, repito, desarrollado en la propia universidad nacional, en Cerro de Pasco. ¿Y cuánto tiempo? ¿De cuándo nació esta idea? Esta idea nació ya hace más de 20 años atrás. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tanto tiempo se ha demorado en la producción? Hay varios factores, ¿no? Cuando hace 20 años atrás yo hice mi maestría en sistemas, yo dictaba mis clases en metalurgia, entonces salimos a hacer nuestra maestría hace 20 años atrás, mi maestría lo hice acá en la Universidad Nacional de Ingeniería, y al volver ya se creó la escuela de sistemas. Entonces, ahí el señor decano, con el debido respeto, me dice que, Ángel, no tenemos docente en sistemas, y bueno, pues tú no vas a volver a metalurgia si no tienes que ir a sistemas. Yo le dije, no, pero yo me he preparado más para metalurgia pensando en esto y no en sistemas. Entonces, pero las circunstancias nos obligó a migrar a la escuela de sistemas, desde eso me he quedado, y cuando en la universidad lanzaron proyectos, ya lancé el proyecto de investigación, y por eso posiblemente queda demora. Bueno, y ahora, después de estos dos años de trabajo, digamos, exclusivamente sobre este software, ¿qué viene? ¿Qué otros proyectos tiene en cartera? Bueno, hay muchos proyectos, porque como el adagio dice de que hemos dejado muchas cosas en el tintero, hay proyectos que de software necesitamos en minería, necesitamos en fundición, y donde más me he inspirado, cuando yo hice mi tesis allá en Cidre, Perú, en la minación, por ejemplo, los brasileños y otros países, Brasil y fundamentalmente México nos llevan lejos, entonces ahí nació, entonces tengo muchas cosas pendientes ahí en investigación, y aparte de repente aprovecho para decir, no, no tenemos un ERP o un sistema de información en ninguna universidad del país, también estamos pensando en ese tipo de proyectos. En conclusión, tenemos muchos proyectos, y esperamos de que la sociedad y la comunidad nos apoyen para seguir trabajando. Bueno, es posible porque las utopías, como se dice, tarde o temprano siempre llegan a una realidad, y ese es creo que el gran desafío que tiene. Justamente las utopías, cuando empiezas a procesar la idea simple, es algo muy lejano, es algo que está, no sé, en las estrellas, pero en la medida que perseveras, en la medida que insistes y no te cansas, esas utopías se vuelven realidad. Entonces yo creo de que yo me siento muy contento, mi persona y el equipo que hemos trabajado, nos sentimos muy contentos y creemos de que, usted mismo lo ha dicho, esas utopías más tarde que temprano se convierten en realidad, para eso hay que ser perseverante, constante, a no dejarse amilanar por ningún tipo de inconvenientes y ir adelante. Y sobre todo en estos tiempos de intensa, inmensa y profunda competitividad, ya desde el siglo XIV se hablaba de competencias, recién, digamos, ahora se está redescubriendo, digamos, que es la competitividad, y eso creo también es otro mecanismo que se tiene que trabajar desde la propia universidad. Bueno, sinceramente, los productos alemanes, los productos norteamericanos, hoy día se han apoderado del mundo y últimamente Japón, ellos sin nacer de hablar el término competitividad o calidad, ellos ya lo han practicado. Cuando uno compra un producto, llámese alemán o norteamericano o japonés, ya se sobreentiende que es de calidad. Entonces, hoy día tenemos que hablar, insistir, fundamentar lo que es calidad o lo que es sistema de gestión de calidad o los ISOs, pero las empresas prósperas ya lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Han tenido que escribir un texto, explicar en la unidad, y nosotros recién. Entonces, yo creo que es un defecto que hay que superar. Entonces, ¿cuáles, para qué no de esa premisa, cuáles son los, o cuáles serían los desafíos, los grandes desafíos de la universidad peruana que necesitamos? Mira, la revista Fortune siempre hace su ranking de las mejores 500 en todos los niveles. Y dentro de eso se habla de universidades. Chile, los demás países no existen. El Perú, peor. Entonces, ¿qué pasa de que, bueno, pues, este inconveniente tenemos que superar? Es más, la universidad peruana siempre económicamente ha sido maltratada. No se le ha dado el apoyo y el incentivo necesario. Entonces, por lo tanto, no hay investigación. Y muchos colegas docentes universitarios heroicamente hacen algo, pero no se llega a redondear proyectos de gran envergadura. Porque hay que caminar a proyectos de gran envergadura. Y eso implica de que nosotros tenemos que someternos a investigar. Entonces, ¿qué pasa? En el caso nuestro, ¿no? A mí me incomoda bastante cuando dicen, ¿no? A la universidad se le ha dado 2 mil millones de soles. Es una cantidad enorme, ¿eh? Claro, ¿y qué se ha hecho? Y no hacen investigación. ¿Y por qué? Como lo dije en la exposición, nos dan algo con 100 mil candados. Entonces, estás en el candado, en el candado 10 mil, ya no tienes fuerza para abrir el candado 10 mil 1. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Para sacar los fondos necesarios para los proyectos de propiedad de decisión, te ponen 100 mil obstáculos. Y hoy, yo pido disculpas con todos los que he peleado. Para que salga algo, hemos tenido que pelear. Hemos tenido que hablar en voz alta. Y felizmente, lo dieron, proporcionaron. Y bueno, pues producto de eso, acá y esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece de que, por ahí, las normas de carácter administrativo y legal deben de mejorar, optimizar, para que esto sea mucho más ágil. A tal punto... Flexibilizar, entonces. Optimizar, ¿no? Optimizar, más que nada, ¿no? Porque por ahí también, la medida que flexibilizas, a veces se va para otro lado, ¿no? Otros ajustes. Entonces, eso también es el peligro. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he manifestado a los colegas, ¿no? Decían, ¿no? Estamos manejando un camioncito de 5 toneladas y de un momento a otro, se nos viene una carga de 100 toneladas y esa herramienta ya no supo. Claro. Entonces... No tiene capacidad. Ya no hay capacidad. Entonces, ¿qué pasa? De que eso siempre hemos reiterado, hemos comentado. Y por ahí, bueno, pues, contra viento y marea. Yo he tenido colegas. Yo he tenido colegas donde me dicen, ¿sabes qué? No va a funcionar. No va a salir. Siempre pesimido por delante. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Hace 10 años atrás hemos con fulano, mengano y sultano. No salió. Ahora... Entonces, yo quisiera que esos colegas hoy día, y ya acá hay un resultado, acá hay un producto, entonces, por favor, deben corregir esa forma de pensar y hay que ser más entusiasta, que más tarde que temprano, ¿cuántos proyectos habrá en las universidades? Y acá quiero ser bien claro, el enemigo del hombre, el enemigo de nosotros, no es, es nuestra propia ignorancia, discúlpenme el término, nuestro desconocimiento. Y en la medida que podemos lograr eso, somos un país riquísimo, mucho más que Japón, mucho más que Alemania, y realmente nosotros no podemos vivir de esa manera. Yo, al menos, tengo una respuesta muy contestataria, de que el hombre peruano debe estar en mejores condiciones de vida. Hoy día, ¿qué hacemos? Sacamos el mineral, le damos una lavadita, y ¡pum! ¿Qué pasaría si le damos un valor agregado? Claro, ese es el problema. Hay que dejar el negativismo, digamos, en términos general, más allá que el pesimismo, y sobre todo lo que acaba de decir, tenemos que industrializar al Perú, porque no vamos a estar solamente con primariosos, digamos, con las materias primas, sin dar el valor agregado. Así es. Es más, miren, este, el mineral está ahí, una lavadita y se manda ahí. Y, ¿cuántos miles de millones está ingresando al país? Ahora, eso, invertirlo, pues, en otras, ese dinero que se tiene, no sé, invertir en la pesca, en la agricultura, en la selva, y no sé dónde, ¿no? Entonces, más tarde que temprano, esto, vamos a tener, pues, un crecimiento sostenido y sostenible en el tiempo. Y no, como yo escuché ayer en la tele, hay mucha gente, pues, que gana, que obtiene tremendas utilidades, y lo único que está haciendo es sacar afuera y en el trabajo nos queda. En efecto, bueno, es un tema que tiene para abordar en sus distintas aristas. Así es. Y el tiempo siempre es nuestro enemigo, un conspirador, por más que quisiéramos estirar. De todas maneras, le damos las gracias por este avance que nos ha dado el doctor Ángel Núñez Mesa, aquí en los estudios de RTB SIGLIMA. Hay muchas, muchas cosas más. Nos vamos a invitar para una próxima reunión en la que podemos ampliar el tema. Le agradecemos infinitamente su presencia. Quedo muy agradecido por la entrevista. Gracias. Hasta la próxima.